Hola que tal yo soy Yoshi Yoshi y les quiero presentar a uno de los expositores que van a estar en este régimen el 18 y 25 de febrero Ellos son Pocket Snack Nosotros traemos lo que es este de productos coreanos, lo que es ramen, soyuz, vino de arroz, lo que son latas promocionales de animes Realmente nosotros empezamos lo que es en noviembre y venimos a lo que es alfa bazar, al régimen bazar y a eventos, bazares donde haya la oportunidad donde nosotros estemos Ahí vamos a estar, nosotros somos Pocket Snack y pues estamos para servirles en todo lo que ustedes gusten ¡Suscríbete al canal!